Hola. Pues primera etapa superada, ¿no? Vaya juez nos ha tocado, ¿no? Ya, bueno, ya estábamos advertidas. ¿Has hablado con Julia? Sí. Me ha dicho que... confíe. Pero no sé. No sé la verdad. Pero oye, que Julia se lo ha estado currando un montón. ¿A ti te ha preparado muy bien? El problema no es Julia, Lidia. El problema soy yo. ¿Pero por qué estás tan negativa? Lo pasé muy mal viendo como me interrogan a mis compañeras. Fue como revivirlo todo. Hubo un momento que casi me vine abajo. Ya. Ha sido duro, sí. Hasta el juez se ha quedado blanco. Pero con los que esos testimonios, Ana, eran bastante importantes. Es que si te han chocado a ti, imagínate a mí. Pero todas han coincidido en lo mismo. Que Khan tenía fijación contigo y eso te viene muy bien. Aunque haya sido duro escucharlo. Después de todo por lo que me ha hecho pasar, es como si siguiera aquí, vivo. Mantente fuerte y valiente, como la mujer que tú eres. Lidia no me va a tocar una condena pequeña, ya lo sabes. He cometido muchos delitos. He sido cómplice en el asesinato de un hombre. Escucha. Todas las herramientas que tienes y que utilizas para defender a las chicas del centro cívico, utilízalas mañana, pero para defenderte a ti. Te he dicho ya cuánto te quiero. No mucho. No. No. No.